Y hablando pues de accidentes, de también pues todas esas urgencias atendidas por el hospital regional del municipio de Aguachica, pues se encuentra con nosotros el médico Hassan Quiñones. Bienvenido, es el coordinador pues de la sala de urgencias que está ahí al pendiente liderando estos procesos también en este hospital. Bienvenido médico y la preocupación que le asiste a usted como médico y como ciudadano por el alto índice de accidentalidad en el municipio. Buenos días a todos ustedes Oscar, muchas gracias por la información, por la invitación y de verdad es un placer estar para nosotros como institución de salud acá y en cabeza pues de nuestro gerente y mía. Bueno, la preocupación que tenemos a nivel de hospital, la alta accidentalidad que es una historia ya que se lleva a nivel de hospital como tal y más para esta fecha santa. ¿Qué no creyera? Iniciando de sábado para domingo 17 accidentados con una fatalidad en él, que fue el masculino que se accidentó en la vía 40, es ya un porcentaje para abrir Semana Santa demasiado alto. Sí, bien, Agüechica no tiene responsabilidad, no tiene educación vial, no tiene esos controles que se tienen que hacer por parte de los pertinentes sobre el hecho. Pero se tiene que tener responsabilidad a nivel de hogar, de casa y de aquel que se está montando en la moto o en ese carro de no mezclar el alcohol con la gasolina. Y eso acarrea pues el tener tanto índice. 17 pacientes, aunque somos un hospital de segundo nivel regional como tal, pero de solamente Agüechica 14 es alto, es muy alto. Incluyendo un menor de edad, también en el caso, ¿cómo es posible? Y la pregunta se nos lleva a que un menor de edad tenga acceso a una motocicleta. Y en condiciones de accidentalidad, de que están haciendo cross, están cuatro en una sola moto, o sea, es un desorden total que se tiene en Agüechica César. Y eso acarrea una preocupación y ese es el momento de que tenemos que hacer la voz de que hagan los controles que se tienen que hacer y que de, por Dios, a la alcaldía que se pongan cintura sobre el caso de las vías en Agüechica. Doctor, yo también quería preguntarle, y pues a todos nos atañe, y es, ustedes también como profesionales de la salud están haciendo grandes esfuerzos para estos fines de semana. O sea, ¿ustedes se mentalizan de que prácticamente en Agüechica todos los fines de semana hay accidentes? La historia en el país es esa, no solamente dentro de los municipios y ciudades, sino también en las vías nacionales y somos un municipio corredor central de una vía nacional. Los siniestros para esta fecha son altos. Accidentalidad, lo que son jueves, estamos preparados para una hecatombe en el hospital. Prepararse, doctor, es decir, usted coordina, necesito tantos aquí, tantas enfermeras, ¿cuánto personal disponen, digamos, para atender eso ustedes ahí en la sala? Generalmente somos 15 en sala, 15, pero con disponibilidad de llamado hacemos hasta 30. En cualquier momento se nos puede volcar un bus, accidente de bus con bus, y toca mover toda la urgencia nuevamente, ya, al punto de que se pueda responder al llamado. Afortunadamente, y aplaudimos al momento que abrieron la clínica de alta complejidad, sin hacer propaganda, porque después descongestionamos la red a nivel de los demás. Pero eso también, ellos tienen que prepararse como tal, porque son días críticos de accidentalidad en todo aspecto, incluyendo el microsueño, incluyendo las bebidas y demás. Entonces, aguachica, como tal, preparada para un evento grande, estamos, como tal, en red pública y en red privada, pero es el hecho de que no se deben dar, no se deben dar esos hechos. Y eso es lo que nos tiene. De esos porcentajes de los que más atendemos en el hospital regional, las fracturas, pues, son a nivel de tibia y fémur es el mayor porcentaje, cerca del 60%. Fractura de cúbito radio a nivel de antebrazos, cerca de un 30%, fractura de clavículas, contusiones de toras y abdomen, es cerca de un 20%, y los fatales, que es un 10%, que eso sí ya llega con signos vitales no positivos, y llegan muertos ahí a la institución. Mira, lo importante es que también es hacer cultura en cuanto a todo el tema de accidentes, doctor, y eso también a ustedes como profesionales, pues, les quita tiempo de atención a otros que tienen otras patologías, que tienen otras enfermedades. A raíz de que hubo la pandemia, que existe todavía pandemia, pues, todas esas patologías crónicas de todos los viejitos, como son la hipertensión, la diabetes, y que ya eso ya han hablado bastante, se mermó mucho el porcentaje de acudir al hospital. Ya como COVID bajó, entonces ya esas patologías vuelven otra vez a tomar toda su positividad, ¿sí? Entonces ya tenemos nuevamente el hipertenso crónico que llega infartado, que tenemos que remitirlo a una ucicoronaria para hacerle cateterismo y demás, llega el diabético con las úlceras en pies, ya se está retomando nuevamente el tema. Y una cosa que observamos de mucha importancia en todos estos dos años de pandemia, fue que cuando el COVID subía, dengue bajaba. Cuando COVID bajaba, el rey dengue volvió otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con este pico bajo? Dengue va a volver otra vez. Y mira que concuerdan, dengue arriba, con lluvias, estanque de agua, mosquitos dando vuelta. Entonces, también eso va a ser otra problemática que dentro de muy poquito lo vamos a tener nuevamente. Y tenemos tenido en el hospital regional muertos por dengue, que el dengue también mata. Doctor, y hablando del dengue, a veces uno que entrevista a los familiares de los niños, dicen, es que la atención, es que esto, aquello. ¿Cuál es, digamos, el protocolo, el procedimiento para valorar a un menor cuando tiene dengue? Y el tiempo considerable para llevarlo a la atención. El dengue simplemente se maneja con acetaminofén y líquidos endovenosos. Es el protocolo hecho por los que estudiaron tema de dengue, que no somos nosotros en el hospital regional. Nosotros simplemente acatamos normas y ajustamos protocolos de lo que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio dicen. ¿Qué pasa? La gran mayoría de personas llegan al hospital regional ya cuando estamos en el día 5 o día 4 de una patología viral tipo dengue. Eso siempre ha sido así. Pero hay una gran importancia en el tema del dengue y es que entre el día 1 y el día 3 no podemos decir que hay un dengue como tal porque plaquetas, hematocritos y leucocitos no han bajado. Entonces, si le hacemos a un niño o a un adulto, un cuadro hemático, entre el día 1 y el día 3 no va a haber ninguna variabilidad. Esos 3 días son de días febriles. Después del día 4 ya la fiebre desaparece y comienzan otros síntomas como dolor abdominal y ya ahí sí vamos a estar viendo disminución de hemoglobina, disminución de hematocritos, disminución de plaquetas y disminución de leucocitos. Ya ahí estamos hablando de un dengue. Eso la gente no lo comprende. Y si nos ponemos a analizar, si yo comienzo a ingresar a un servicio de urgencia, sea hospital, sea clínica, sea primer nivel o donde sea, a pacientes entre 1 y 3 días con cuadro febril que me van a salir sin alteración en los cuadros hemáticos, ¿qué sentido tiene? Ahí es donde hacemos la recomendación del hemograma, del hemograma ambulatorio, obviamente, de la acetaminofenil y de la hidratación porque eso es lo único que se hace. El mismo cuerpo se cura del dengue. Él mismo hace su efecto a la respuesta inmunitaria del dengue. ¿Por qué a veces no se supera? ¿Por qué a veces no? Los serotipos. Nosotros teníamos, de hecho, hubo un deceso de un paciente con dengue en donde se consideraba no letal un serotipo y era el serotipo 2. Y dio letalidad para el serotipo 2. Eso dio para nosotros una alerta como tal, pues el paciente venía, creo que era de San Martín, si la memoria no me falla, en donde San Martín no había serotipo 2, había serotipo 4. Y salió con serotipo 2 totalmente letal y el paciente falleció. O sea, son cosas que hasta yo creería aquí en mi pensar en que la misma pandemia hizo que ellos se fortalecieran, ellos a nivel de los serotipos de dengue y fueran posible poder decir que cualquier serotipo es letal para una enfermedad. O sea, que no se atiende a tiempo, que no se da la recomendación a tiempo y que no se acude a un servicio a tiempo. Doctor, o sea que a veces cuando los niños empiezan a presentar síntomas, por ejemplo, fiebre o de pronto diarrea o alguno de estos síntomas también, hay que acudir a los médicos, de pronto un médico de confianza que puede asesorarlo, un pediatra de manera rápida y no dejar avanzar pues todos estos síntomas. Es muy ideal, es muy ideal. Los usuarios y de los habitantes de agua chica no hacen eso, sino que se van para la droguería y comienzan hasta a usar antibiótico, sin necesidad de usar un antibiótico. ¿Qué hace con eso? Que más tardar nos hace una resistencia a un proceso infeccioso que en realidad merite un antibiótico y nosotros somos los que nos estamos viendo en el problema de que no vamos a tener opción para poder contrarrestar. No opción de no tener el medicamento, sino opción de que ya el mismo cuerpo está haciendo resistencia al medicamento y tenemos que decirle a la mamá o a la esposa del paciente, toca remitirlo para infectología. Ah, pero es que allá todos lo remiten. No, sino que usted ya consumió tantas cosas de que no hay opción para ella y nos toca remitir para que el infectólogo utilice un antibiótico de mayor escala. Eso usualmente también lo suele pasar. Doctor, y también de pronto si la... Médico, médico. Que le digan médico. Médico, médico. Gracias. Médico, médico. Muy amable, de verdad. Médico. También de pronto complica que de pronto personas que son de estrato, pues, uno y también de pronto... Claro, la mala nutrición. Exacto, la nutrición también del niño, el estado del bebé también influye. Fíjese algo, en la pandemia observamos eso. No toda persona que esté bien nutrida pueda desarrollar una enfermedad grave. Como pasaba al revés, no toda persona mal nutrida se iba a morir. Eso lo observamos, pero lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que el estado óptimo saludable de las personas pueden hacer que su sistema inmunológico responda de una manera muy favorable a cualquier evento, a cualquier patología, sea tanto bacteriano como viral. Que eso es lo que hemos observado. Pero la desnutrición también acarrea a que el cuerpo de ese paciente siempre está acostumbrado a sufrir. Ejemplo, le voy a hacer la palanera, como aquellas personas que tienen una anemia crónica, ya ellos están acostumbrados a sufrir de eso. Cosa de que su cuerpo se adapta. Somos muy inteligentes en eso, en que nuestro mismo cuerpo se adapta a las condiciones que le estamos colocando. Entonces, la ley no va tanto, pero la recomendación es siempre alimentarse de una forma balanceada y adecuada para que se pueda dar una respuesta favorable y sea menor lo que tengamos que hacer de afuera hacia adentro. ¿Hazán, cuántos años llevas en eso de la medicina? 11 años. 11 años. ¿Y en urgencias cuánto? En urgencias como tal, siendo coordinador, llevo dos años. ¿Es lo más difícil? Yo soy médico general, graduado de la universidad cooperativa. El problema es tener la disponibilidad para tantas cosas. Es lo único. Porque yo creo que toda persona es capaz de poder resolver, pero es tener la disposición de resolver y siempre estar en el momento justo y adecuado donde debemos estar. ¿Se queda corto entonces, doctor, para atender a tantos pacientes al día? A veces pido que el día no tenga 24, sino 36, porque también uno se suple y suprime muchas cosas en familia. Claro. Y eso va entre, pues, en que se tenga una familia que entienda. Aunque mi hijo tiene tres años apenas, pero cada 15, 20 minutos que puedo compartir con él en los momentos que se pueda dar, pues son 15 minutos que pueden suplir muchas cosas más. También. Y me toca hacerle la pregunta del día. ¿Cree usted en los milagros? ¿Lo ha visto usted en su ejercicio como galeno? Sí, claro. Por supuesto. ¿Ha visto casos donde se dice a la gente, ya dependemos de un milagro y se los ha visto? Sí, claro. Tuvimos un caso y lo llevo a colación en un paciente al sur de Bolívar. Ya habíamos dicho no más. Es más, le ofrecimos al familiar no reanimación porque no tenía condiciones. Y una palabra de argot popular, se empeluchó el paciente. Observamos 15 días de evolución un paciente con una alteración cardíaca. Ya su corazón era tan grande y tan dilatado que su fracción de eyección era muy baja. Y sabíamos que iba a fallecer. Cuando de la noche a la mañana, don Heriberto se levantó de la cama y pidió caldo. Y entonces todos nos mirábamos y nos decíamos, pero ¿será que se va a morir? Porque cuando eso pasa, la ley del talión nos dice que al día siguiente fallece. Fallece, ahí está en su pueblo. ¿Verdad? ¿Y su condición mejoró? Sí, claro. Su condición mejoró y el familiar había uno que ya sabía bastante que el señor nos hacía esos episodios, pero era la primera vez que lo teníamos en el hospital. Y yo le preguntaba a la familiar, pero venga. Entonces decía, no doctor, él hace eso. Pero aquí no nos lo está haciendo. Le decía yo, esto va para atrás. Dice, doctor, espérez, dele chance. Y me hizo lo mismo. ¿Usted cree en los milagros? Le decía, sí, claro. Por supuesto, es que cuando ya nosotros no podemos, ponemos el de arriba. De hecho, nosotros primero mandamos el de arriba antes de meternos nosotros porque, como dice mi abuela, la cangrejera es grande. Entonces uno no lo sabe. No, yo no. Uno ahora, uno se pone en manos de Dios los médicos y demás por ese servicio. Pues el llamado, Andreina y televidentes, a cuidarse en los accidentes de tránsito. Y generalmente, comenzando, volviendo a ese tema, los accidentados son en moto, ¿no? Los que conducen o el que va de parrillero. No, es igual. Pero el peatón no es tanto. O sea, más que todo es... No, el peatón no es tanto. Aquí los choques son de conducción, conducción. O sea, moto, moto, carro, moto. O moto contra el pavimento. O moto contra el pavimento. Pero el alto porcentaje es moto, moto. Moto, moto. Y esos son los porcentajes que les di de las fracturas que se den. Pero es eso, es la irresponsabilidad. Estamos en un momento de la Semana Santa donde todo el mundo llega nuevamente a sus pueblos. Aprovechan para la recocha, para la parranda. Y es momento de suprimir eso. O sea, si estamos en Semana Santa, dedíquense a la Semana Santa, el fondo de la Semana Santa como tal. Yo no veo casi jóvenes en eso. Usted ve las producciones son los viejitos. Ah, sí, las producciones son los mayores, claro. Eso con el tiempo ha ido cambiando. Yo veo a mi abuela saliendo para eso. Yo no veo, bueno, yo no tengo tiempo. El joven se alista a las 10 de la noche para ir a la parranda. Exacto, pero para la discoteca es lo que se hace aquí, no para otras cosas. Entonces es momento de la misma comunidad y la recomendación como hospital es a eso. A tener todas las recomendaciones que estamos dando claras. No alcohol con gasolina. Y tener responsabilidad, tener los documentos al día para que así podamos tener una mejor sociedad. Y la edad también para poder manejar. Sí, señor. Médico, muchas gracias por venir, por entregarnos todos esos temas, esa información. Esperamos tenerlo nuevamente, siempre lo vemos en nuestras notas. Esperamos que vuelva otra vez a darnos esas recomendaciones. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Adiós!